¡Suscríbete al canal! Creo, me parece Sí, la parte 9 Total, que en esta parte lo que vamos a hacer Es empezar el modo difícil, ¿de acuerdo? Así que con todos los personajes, como ya dije Hice el modo normal, me queda el modo difícil y el muy difícil El fácil, el muy fácil no lo voy a hacer porque Como su nombre bien indica, es súper sencilla Así que eso no merece mucho la pena que lo muestre, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con Luque Estoy igual La dificultad Difícil Vamos allá A ver cuántos personajes puedo hacer en esta parte Empezando en la dificultad difícil Me llamo Luque Sullivan Desde que dejé el ejército, acepto trabajos en empresas militares privadas para ganarme la vida Pero paralelamente he empezado a adentrarme en el mundillo de la lucha callejera ¿Que por qué? ¿Pregunto? La pregunta del millón ¿Qué más quisiera yo que poder responderte? Una vez alguien me dijo, me dio su definición de luchador Dijo que era una persona que había decidido luchar con sus propias condiciones Supongo que quería conocer a gente que viviera así Y descubrí que la mejor forma era peleando en las calles Muy bien A ver si soy capaz de hacer esto Yo creo que sí, pero bueno Estados Unidos con... ¿Quién era ese personaje? Eso, Gilles Lo tenía en la punta de la lengua ahora Vaya, pero bueno, he dicho A ver, a ver si me... A ver si me puede... Si puedo hacer terreno Muy bien Muy bien Por el momento voy bien Voy muy bien Así me gusta Bien Bien Uh oh Ay, que me estoy equivocando de botón Me voy a instalar, pero me voy a instalar No se me equivocó otra vez Ay Por poquito Pero vamos, he estado muy cerca Si se puede Claro que se puede Venga, que si se puede Oh my Oh my Se acabó Luz gana Muy bien Ole, ole Toma, que toma Que toma, toma Tratatram Gracias por el entrenamiento Muy bien Dificultad difícil, eh Chapin Vale Si es cierto que hay alguna cosa Que otra Eh, onda Eh... Diferencia, ¿no? Del modo normal la difícil Obviamente, claro que sí Cuesta un poquito más Cada vez me cuesta un poquito más Porque se va poniendo la cosa más Más complicada Eso, eso, eso Venga, vámonos ahí Qué onda Vámonos Pues se puede Claro que se puede Pero hace falta mucha práctica No lo siento Tenta Juegos No, no Tenta ¡Vamos Vámonos No Tenta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quería conocer tus embestidos de primera mano Pero esas bofetadas Escuesen Ahora el camión El camión A destrozar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ryu! ¡Oh, oh! ¡Toma! ¡Míralo! ¡Tío, que no me va a dejar! ¡Tío, déjame ya! ¡Míralo! 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 ¡Madre mía! ¡Se complica, eh, la cosa, eh! Tus puños demuestran el camino Me recuerdas a cuando era joven ¡Madre mía! Así que se complica la cosa, tío, macho ¡O고! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Se acabó No sé de qué palo va Pero se ve complicando ¿Y si te ayuda a resolver tus líos? The J ¡Suscríbete! Demasiado sencillo, ¿no? Sí ¡Gracias! 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 Dale un buen ritmo a Jamie Seo Y tendrá gasolina para todos los días El camión Dificultad difícil Vámonos, vamos Vámonos Bien Creía que por un momento Ni lo contaba, vaya Kimberley Trabajo Trabajo ¡Suscríbete al canal! 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 Y Víctor aquí me apuntó ¿Algo que decir, cara bonita? Sí, que está costando, sí No, no, no Bien, la primera es para mí La segunda también tiene que ser para mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se acabó Baja un poco los humos la próxima vez que me veas ¿Lo pillas posturita? Y ya está Se acabó Ya pues Ya hemos superado Las historias El modo historia con lo que Y Yami es en dificultad difícil ¿Vale? Ya veremos a ver si en la próxima parte Podemos hacer tres personajes como mínimo Un máximo ¿Vale? O sea en este caso Si en la próxima parte La parte de ahí sería Mano Kimberly Y Marisa Pero principalmente estos dos ¿Vale? Estos dos primeras Así que nada chicos Espero mucho que os haya gustado esta parte Un saludo grande por todos Y nos vemos en la próxima parte O en el próximo vídeo que hagan Adiós chavales Hasta la próxima Nos vemos Adiós